Sensaciones del corazón Sí señores, es el dúo Sensación de Ayacucho Roger Calchari Rodríguez No puedo amarte, pero tampoco puedo olvidarte No puedo amarte, pero tampoco puedo olvidarte Me has hecho daño, ay amorcito Volver contigo ya no podría Me has hecho daño, ay amorcito Volver contigo ya no quisiera Me encuentro entre la espada y la pared Sin poder tener una decisión Ya no quisiera amarte Pero tampoco puedo olvidarte Solamente te pido que te alejes Márchate Tal vez con el tiempo y la distancia No puedo olvidarte Márchate Yo no te llamo, no te detengo Márchate Yo no te llamo, no te detengo Me has hecho daño, ay amorcito Volver contigo ya no quisiera Me has hecho daño, ay amorcito Volver contigo ya no podría Así es la vida Así es la vida Así es el amor Nunca se sabe si es por tu bien, si es por tu mal Así es la vida Así es la vida Si es por tu bien, si es por tu mal Nunca se sabe si es por tu bien, si es por tu mal Así es la vida Así es la vida Así es la vida Roger Y que suene esa guitarrita Para que baile Milagritos Enrique Ahora Pasito, pasito, pasito Suavecito Y tú qué dices José Cancha Díbal Rodríguez Goza, 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 goza Para las chicas lindas de Guamanga Guanta Y nos vamos al play Muévete 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 Muévete